La próxima semana, en el mismo canal y a la misma hora. La próxima semana, en el próximo canal y a la próxima semana. Es el sensacional Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón y Florinda Mesa como Doña Florinda. Actuación especial de Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71.